El nuevo Palladium Night Club presenta este sábado 6 de julio una celebración de cumpleaños en honor a su contribución a la música latina Héctor Maizonave y Johnny Cruz Cantando en vivo Adalberto Santiago Michael Stewart No me importa que usted sea mayor que yo Yo he matado por orja Aunque nos duele es lo mejor Anthony Colón Si no sale la luna ni se pone el sol Y muchos artistas sorpresa Una actividad profunda A la sociedad americana del cáncer Apóyano Contribución 15 dólares Información 856-383-1813 Y 267-767-3848 JRM y Eddie Díaz Promocion Contribuyendo contra el cáncer Hazlo tú también Boletos a la venta en lugares de costumbre Caribbean Megacentro Luis Record Y el Ranchito Restaurant El nuevo Palladium Night Club 229 West Allegheny, Filadelfia